¿Qué es la noticia? El ejército tiene un revés de esta naturaleza. Se dice fácil, ¿verdad? Cuatro soldados muertos y hay siete desaparecidos. Elevamos nuestras oraciones para que esos siete desaparecidos simplemente hayan podido salir del combate y regresen sanos y salvos a la sede de su batallón y a su hogar, por supuesto. Pero cuatro muertos, seis heridos. El balance es sencillamente desgarrador, desgarrador. ¿En Buenos Aires? No. Bueno, no tengo respuesta de mis amigos. A lo mejor tienen el micrófono cerrado. Pero la verdad es esta. Ha habido una situación dramática en Buenos Aires, departamento del Cauca. Así es, doctor Fernando. No, aquí estamos. No crea que lo... No se nota. No lo estamos escuchando. Doctor Fernando, mire, ¿se registró este incidente esta madrugada? ¿Incidente? Incidente no. Esto no es un incidente. Esto es una tragedia. No le reduzcamos su tamaño llamándola incidente. ¿Qué incidente? Cuatro soldados muertos, seis heridos y hay siete desaparecidos. ¿O ya se sabe de los desaparecidos? No, señor. No se sabe nada de los desaparecidos. Como les dije, esto fue esta madrugada a las 3 y 30 de la mañana una patrulla militar fue atacada con explosivos artesanales, con granadas y también con rafasas de fusil. Con todo esto fueron atacados. Y como usted ya lo dijo, doctor Fernando, fue en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que se ha convocado un consejo de seguridad extraordinario a revisar la situación de orden público en ese departamento. También se ha dicho, doctor, que los indígenas del Cauca, desde los primeros días de diciembre, esto quiero decir que es el primero de diciembre, ya habían alertado que menos unos mil integrantes de las FARC estaban haciendo presencia en el departamento. Todo indica que el ataque fue hecho por el coordinador de Occidente de las FARC que están al mando de Iván Molisco. Es la paz total, la paz total. De manera que Petro algún día dejará sus fanfarronadas y dejará de hablar de esa estupidez. Es la paz total. Asesinan cuatro militares, hieren a seis. ¿Quién sabe de cuánta gravedad están heridos? Y hay siete desaparecidos. Una acción parecida no teníamos en mucho tiempo. Y esto es el resultado de la paz total de Gustavo Petro. Y de la condescendencia de la JEP con estos bandidos, ¿no? La JEP los absuelve, los manda para su casa. Mandó para su casa a los que atentaron en contra mía y asesinaron a Rosenberg Urbano y a Ricardo Rodríguez. Entonces los mandó para la casa. Ahí están los resultados. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la paz total de Gustavo Petro. Pero él seguirá hablando de la paz total. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Así es, el mensaje, ¿no? Y tenemos que estudiar lo que había pasado en Buenos Aires hace unos años. En Buenos Aires hubo otra cosa terrible también hace algunos años. De manera que no es la primera vez que en Buenos Aires tenemos que lamentar y llorar la caída de nuestros hombres. Una verdadera tragedia es lo que ha ocurrido en Buenos Aires, ¿no? Sí, doctor Fernando, voy a revisar el otro hecho que me apunta porque no lo tengo fresco. Lo voy a averiguar para que lo podamos comentar. Y le iba a decir que además es el mensaje que da el presidente Petro de que delinquir es bueno, que delinquir no tiene ninguna consecuencia porque incluso se sientan a negociar con el ELN. Deja la JEP libre a los de las FARC que han cometido secuestros, solo les ponen penas simbólicas. Y además la primera línea que nos puso doctor Fernando al borde de una catástrofe social, económica, el año pasado con ese paro nacional. Y pues también van a quedar libres antes de Navidad. Entonces ese es el mensaje de La Paz Total que lo que hace es decirle a los delincuentes, no importa qué hagan, pues no les va a pasar. A esos muchachos, a esos muchachos. Entonces esos muchachos y con eso se hace La Paz Total. La Paz Total de la que habla Gustavo Petro se le llena la boca de agua hablando La Paz Total. Miren pues, en lo que vamos en La Paz Total. Esto ocurrido en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, una zona terrible. Y La Paz Total sigue siendo esa. Y tenga la seguridad de que hay cultivos de coca en los alrededores. Y tenga la seguridad de que hay ruta para la cocaína. Y la cocaína la aceptó Gustavo Petro y la aceptó Juan Manuel Santos. Y todos están listos a que Colombia se convierta en un país cocalero, que es lo que ellos han querido. Convertir a Colombia en el país cocalero por excelencia. Vamos a ver cómo nos va con el resto del mundo en ese propósito. Bueno, siguen los combates en Ucrania. No combates, no. Ucrania, Rusia se retira y simplemente manda misiles. Manda misiles a distancia para dejar a los ucranianos sin centrales eléctricas. Sin calor en el hogar en estas épocas de invierno. Diciembre, enero, febrero, parte de marzo. Fríos intensos en Ucrania sin electricidad. Eso es lo que están haciendo. Bueno, Pedro Castillo la está pasando mal en el Perú, ¿no? El Congreso del Perú no ha cejado en su empeño de juzgar y de condenar a Pedro Castillo. Será obligado a abandonar el gobierno. Mientras tanto, en Honduras tenemos estado de excepción en varias regiones. Que es situación la de América Latina. Con razón, las largas caravanas de centroamericanos y de venezolanos y de colombianos buscando refugio en los Estados Unidos. Todos los que dicen que lo detestan, ¿no? Que lo detestan. Doctor Fernando, lo de Honduras. Lo de Honduras, precisamente, bueno, lo que se ha dicho es que la presidente Xiomara Castro, recordemos, esposa, perdón, del expresidente Manuel Zelaya, también de Honduras, está, de alguna manera, haciendo lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador para luchar contra las maras. Dice ella que, entonces, va a tomar la misma idea que está teniendo el presidente Bukele para su país y así, entonces, luchar contra la inseguridad, contra el narcotráfico y por eso se ha declarado ahora esa medida, doctor Fernando. Treinta días de estado de excepción. Treinta días de estado de excepción en varias regiones del país, en Honduras. Entonces, esta señora descubrió que lo que está haciendo el presidente de El Salvador es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para salvar esos países de esta terrible situación. Bueno, la historia de Hunter Biden por Twitter. La historia de Hunter Biden, el hijo calavera del presidente Joe Biden, el hijo calavera. Bueno, no hay duda, o si hay duda. Sí, le ha dado bastante problemas, ¿no? Ese hijo al presidente Joe Biden. Mientras tanto, Amazon sigue despidiendo gente y ha notificado que seguirá haciendo despidos hasta el próximo año. No es que el primero de enero pare, sino que el próximo año continuarán los despidos en Amazon. En Amazon, las grandes compañías tecnológicas del mundo despidiendo su gente. La revolución en Twitter, desde que tomó la propiedad Elon Musk, la revolución en Amazon, la revolución en Facebook. Situaciones muy delicadas. ¿Qué está pasando con el sitio privilegiado de los Estados Unidos en la tecnología? ¿Recuerda cuál es? Sí, Silicon Valley, ¿no? Es allí donde están todas las... Sí, señora. Las empresas. Sí, se ve que se está salvando de esa crisis como TikTok, Doctor Fernando. Esta otra red social que más bien está en auge y es la única que no ha anunciado despidos masivos como ya lo ha hecho Amazon, como lo hace Twitter, como lo está haciendo Meta, que es la compañía general que tiene Facebook. Entonces, es la única que al parecer se mantiene allí con todos sus empleados. Antes de despedirnos rápidamente, denos el precio del dólar en este momento. Claro que sí. Ayer subió 62 pesos, se ubicó en 4.840 pesos, está por debajo de los 5 mil y pico a los que llegó a estar. Sí. Algo está haciendo el Banco de la República para frenar el aumento del precio del dólar. ¿Cómo está ahora? Doctor Fernando, con corte a las 9.45 de la mañana, precio del dólar a 4.817 pesos. Es decir, ha bajado un poco con respecto al punto donde terminó ayer en 4.840 pesos.